Hoy te tenemos una sorpresita, ¿tienes ganas? ¡Yupi! Pues nos vamos a por la sorpresa de William Y es que vamos a coger una nueva mascota para William No os hemos contado, porque no queríamos formar dramas por aquí Pero Roski murió hace un par de meses Vamos a ir a por la nueva mascotita de William para que se alegre y bueno pues la haga ilusión Venga vamos ¡Ella! Te debo quitar la mascarilla William ¡Ay William que guapo estás! ¡Ay! Hoy te tenemos una sorpresita, ¿tienes ganas? ¡Yupi! Sorpresita para mi niño, sorpresita para mi niño, ¡bien! Porque es un niño muy buen y se porta muy bien, ¿eh? ¡Choca! ¡Ay se limpia el primero! Y aquí está Papilucci Y aquí está Ella que está de vacaciones Y vamos a ir a por la sorpresa de William Ahora os contamos ¡Buenos días Carameluches! ¡Buenos días! Hoy voy yo conduciendo, entonces voy como más, tengo que ir pendiente de la carretera Pero bueno, como habéis visto, ya habréis visto en el título y ya habréis visto también al principio que hemos dicho que le vamos a dar una sorpresa a William Pues nos vamos a por la sorpresa a William Y es que vamos a coger una nueva mascota para William Porque nos hemos contado, porque no queríamos formar dramas por aquí Pero Roski murió, murió hace un par de meses Y entonces William pues lo echa mucho de menos Y bueno, luego os vamos a contar que hemos tenido esta semana, pero os lo contamos luego para que veáis Entonces William estaba más triste de lo normal por esta cosa que os vamos a contar luego, que creo que os la quiero contar bien Y pues nada, vamos a ir a por la nueva mascotita de William para que se alegre y bueno, pues la haga ilusión Así que ahora vosotros venís con nosotros como siempre en todas nuestras aventuras ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Yay! Ya tenemos a nuestra nueva mascotita William va a flipar, va a flipar y le va a encantar ¡Yay! Mirad, aquí está Le hemos metido aquí para que William la pueda ver y ahora la metemos en la jaula Vamos a ver, porque ha hecho un ruidito de... Vamos a ver si es buena Venga, vamos, corre, corre ¡Elia! Yo te voy a quitar la mascarilla, ¿eh? ¡Bueno! ¡Uuuu! 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 ¡Ah! ¿Qué es eso, bebé? ¡Uuuu! Cuidado, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Tu nuevo amigo! ¡Amiga! ¿Qué haces a tu ir? ¿Qué haces a tu ir? ¿Qué haces a tu ir? ¿No la haces a comer? No, porque tenemos la jaula abajo Hay que preparar en la jaula ¡Qué bonito es, ¿no? No se abre No, no lo abras No lo abras, no lo abras Porque ahora está muy nervioso y te puede morder Ahora está muy nervioso Hay que dejar que se tranquilite un poquito Y que se acostumbra a la casa ¿Qué haces con el cole? ¿Has visto? Es un maletín Es un maletín De jate ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí ¿Te hace ilusión? Sí ¡Ah! ¡Tu nuevo amiguito! ¿Vamos a prepararle la jaula? Venga Me hace coquilla ¿Te ha hecho coquilla? ¡Uh! Casi me muere la ropa Hay que tratarlo con cuidado Porque es un animalito, ¿eh? Es un ser vivo Casi me muere la ropa Claro ¿Cómo le vas a poner de nombre? ¡Hámster! 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 Pues nada, Carameluchis, os presentamos a hámster ¡Ja, ja, ja! Es muy lógico Sí, total ¿Cómo se ve por andar por ahí? No, ahora hay que dejarlo que se tranquilice un poquito Conozca su casa nueva ¿Vale? Y tú le miras, pero le dejas tranquilito, ¿vale? Bueno, veo que tenemos otra mascota en casa ¡William! ¡No, es un gusano! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más asquerosa, tío! Bueno, ya hemos metido a hámster Hemos tenido que poner esto con una pinza Porque no sé por qué el bebedero este se baja ¡Mamí! Uy, él la has abierto Cierra, cariño ¡Mamí! ¿Qué? Que se va a escapar Mira, que sube, que sube, que sube Tienes que dejar que se relaje un poquito Ahí Pues eso, que la jaula esta Que no sé qué le ha pasado Que esto se le cae No encontramos el comedero Así que le hemos tenido que poner un platito ahora mismo Mira, mira, está comiendo Está comiendo ¡Mira, mira! ¡Uy, sí! Está cogiendo comidita ¡Uy, mira! ¡Uy! ¡Se la ha acapao! ¡Pues cómo come! ¡Se la ha acapao! ¡Ten cuidado que se escapa! ¡Uy, uy, mira cómo bajan las escaleras! ¿Ya puedo? ¿Ya puedo, Vila? Sí, pero ¿para qué quieres abrir la jaula ahora mismo? ¡Ay, que sube otra vez! ¡Qué rápido, eh! ¡Eso, rápida! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dile, hola! ¡Hola! Mira qué rápido sube ¡Uh! Sube súper rápido, ¿eh? Está loco, ¿verdad? ¿Verdad? Está loco ¡Uy! Otra me sube ¡Otra loco! Está loco, ¿verdad? ¿Por qué no bebe agua? Pues le voy a comprar un bebedero nuevo ahora ¿Por qué no bebe agua? Porque no tendrá sed Es que si le quito la pinza, se baja Se baja el tubito, hace ¡up! Y se baja Ten cuidado con los deditos A ver si te va a pegar un bocado Que está ahora nervioso ¿Lo dejamos que se relaje un poquito? No, a ver A ver, así no Tú te puedes sentar aquí en la silla Y lo ves Mira, mira, mira lo que está haciendo ¡Está comiendo esto! No, eso no se come Pero igual lo roe Porque es un roedor Mira, siéntate aquí Exacto Siéntate ahí Y tú lo estás viendo Pero suelta esto, cariño Que si no se puede quedar abierto Suéltalo Déjalo así cerradito Así Pues se va a escapar Y como se escape Eso come los gatos Tienes que tener cuidado Así La ave y ¿Qué te parece? William ¿Estás contento? Sí, pero quiero tocarla Claro Hay que dejarla un poquito Que se relaje Yo creo que es una hembra Porque no tiene el culo hinchadito Había otro en blanco Pero mordía ¿Qué? Tú le dices que la parla para allá Y yo la amo Vale, míratela ya que entretenida está Ale, estás haciendo un laberinto Qué guay ¿Qué pasa? Madre mía, tiene un genio Pero yo no Tienes que ir Pero yo no Tienes que ir Pero yo no Tienes que ir La que se relaja aquí en la casa Y cuando esté relajadita Entonces Claro Lo que pasa es que ahora no puedes andar Porque cogiendo esto El otro porque se enfada Está ahora mismo ahí Como que donde estoy ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a coger? Hoy no, mañana ya podemos empezar a cogerle Bueno, mientras me ponía a comprar otro bebedero Me he dado cuenta Por las fotos Que el bebedero Es por fuera Y yo pensando que se había estropeado Madre mía Qué cateta Bueno, creo que alguien se está haciendo amiguito No dicen que se llevan mal Los ratones y los gatos Que no le hace nada No le está haciendo nada, cariño La está oliendo Lleva un rato pelusa ahí Oliéndole Oye ¿Os habéis hecho amiguis? ¿Qué os estabais contando? ¿Qué sois como mascotas? ¿Como la peli de mascotas? Mira, ya se dejó coger Mira, ya se dejó coger Mira, ya se dejó coger Mira, que me muerde Mira, ya se ha metido en el túnel Aunque es muy grande Para el túnel Y se lo pasa Es la tata Ahí A ver si empieza el túnel Desde el inicio Venga, empiezalo Empiezalo desde el bicicleta Esa es la entrada Del túnel Lo que pasa es que ya pasa un poco Venga, empiezalo así Y le ha ponido comida Le han puesto comida Por ahí, por el camino Sí, aquí lo que pasa es que se le ha ido comiendo Mira la boca A ver, tienes comida ahí Ya le va cogiendo, ¿no? Pero es que mirarle la boca ¿No se le nota la cámara? Sí, los carrillos llenos Ay, pero ¿otra vez? Uy, 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 uy Que se mete por aquí dentro Es que está muy gorda No hemos caído en eso, tío Claro, lo hemos hecho muy estrecho De esta manera que te he dicho Que los hamsters Se meten por sitios súper, súper estrechos En verdad no pasa nada Y aquí está Pelusa Esperando su turno Pelusa, ¿tú qué quieres? ¿El túnel? ¿O qué quieres? No, Pelusa está muy gorda también Porque el sol está muy pequeña Rara Mira, mira Bien, deja que termine el túnel Aquí hay una más grande Ahí, mira Se la está comiendo Que también nos tome like Venga Venga, venga Ella no sé cómo tiene tanta comida aquí Y está como Mira esta comida tan buita Antes había hecho caca aquí Y le he puesto comida aquí Porque para que no Porque si no, no se quería meter dentro Entonces dice William ¿La caca se ha convertido en palo? Está mirando Ahora mismo vamos al acecho Ha cagao Ha cagao A ver, cogemos el billete Lo que vamos Localízalo Pelusa ¿Qué pasa? Cuando está nerviosa ha cagado Antes ha cagado de todo el camino Ay, mi chiquitita ¿Qué pasa, Pelusa? Así estaba 13 cuando tú viniste Así que Deja que termine el túnel Mira, la voy a poner aquí Porque si no, no sigue Vamos a William a ver si termina el laberinto Venga, que vas a salir Que por ahí se sale Venga, vamos, vamos Sí, sí William, William, William ¿Qué va a salir? Vamos, vamos William, no te confíes mucho Está llorando Cuidado, déjala, pobrecita No la coge más Está jugando, déjala de jugar Mira, mira cómo Ha cagado, ¿ves? La sonrita tan fuerte Que has hecho que cagó ahora Tenemos que construirle un túnel más profundo Sí, sí ¡Oh! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Bueno, hoy es otro día Nuevo Y ya lleva el sin nombre Porque todavía no le hemos puesto nombre Con nosotros tres diitas Pero no os habíamos grabado nada más Porque queríamos ver cómo estaba él con la familia Y las cositas nuevas que le habíamos comprado Mirad ¿Qué haces? Bueno, hoy ha mordido a William Enseña el bocado que te ha pegado Es que si le toco, mira, otro bocado ¿Ves? Le ha pegado un bocado Súper fuerte Le ha hecho sangre y todo Pero es que William Le ha metido el dedo así Y entonces él le ha dado un bocado Pues mira, le hemos comprado este bebedero Que es muchísimo mejor Yo le voy a poner No, no necesita agua, cariño Este no se cae Y está ahí agarradito Este comedero Yo le voy a poner, ¿vale? Vale Y después Elaya Le ha comprado una ¿Cómo se dice? Rueda Una rueda nueva Porque esa Mirad El ruido que hace Y esta pone que es silenciosa Y también ¿Ha llegado el otro? ¿Ha llegado el otro? No, el otro llega mañana Ah, vaya Bueno, pues ya os lo enseñaremos Es una cosa muy chula también de juego ¿Verdad, William? Sí Y todavía ahí No tengo nada ¿No tienes nada? No puedo Esta jaula No me preguntéis Porque la compré En una web random Y no me acuerdo Pero mira Está toda oxidada Pero es que está muy bien Porque resulta que Puedes ver Al hámster Por aquí abajo Que las otras Tienen esto de Material así de plástico Y no se ve Y así la podemos ver ¿Verdad? Oye, entre los carameluchis ¿Nos pueden ayudar A elegir el nombre? Sí, pero todavía Tengo que ponerle esto ¿Sí? Para que no me muera Los carameluchis Nos van a decir Qué nombre ponerle A hámster ¿Vale, William? Mami Nos vais Vais a nuestra cuenta De Instagram Y nos lo decís Por allí ¿No puedes abrir Para que le ponga esto? No, esto no le puedes poner Que esto es un joyero Oh, oh Dile Oh, oh Ah, esa no Esa no hace nada de ruido Es que silenciosa Es que esta Se la tiene que quitar Por la noche Del ruido que hace Menos mal Y se pone a trepar Es que eso es mortal Toda la nochecita Mira qué rápido Guau Mira Qué rápido No, no le abras No le abras Que está ahí Le echamos este algodón Que lo compramos en la tienda También Que es un algodoncito Así para ellos Especial Y esto Mami Y esto rosa Esto no sé qué es Ah, esto es de su comida Y Pelusa quiere ser su amiga ¿Verdad Pelusa? Eh, se pone Se sienta al ladito Y sin hacerle nada Pero la observa ¿Verdad? Puede ser Puede ser No lo sé Porque Tampoco ella Se pone así como No se pone en posición de ataque Ni nada así Bueno, ya La sacamos O nos sale en el vídeo La sacamos ahí A Hanset Para el recorrido que hicieron Y Trece pasamos a verla La vi hoy Y dice A Pelusa, ¿no? Si es que se llama Ah, no, ¿al Hanset? Si, si ¿Si? También le da coraje Es que a Trece le da coraje Todo el mundo Como ella es la primera Ella no quiere compartir El cariño con nadie Vamos Que barbaridad Una cosa Guau, que de vuelta Ella ahí al acecho En realidad se está observando Regla No tocar No tocar al Hanset ¿Esa es una regla? ¿Qué pensé de ahí? ¿Esa es la regla número uno? Si ¿Quién te ha puesto esa regla? Tocar al Hanset La regla número uno Es no tocar al Hanset Y la dos Es tocar al Hanset Muy bien Tiene mucho sentido Personaje eres Claro Ese sería Regla uno Si está mamá Regla dos Si no está mamá Lo voy a intentar Es que es una quejiquita Y cuando la vas a coger Empieza a hacer el ruido Está de caud mal mamá Sí, ahora me ha dejado más Pero lo estaba haciendo ahora, ¿verdad? Estaba haciendo Ahí te va a pegar un bocadito Da igual Ahí me voy a mordir No duelo Besitos, ¿a qué sí? Dile sí, sí, besitos Por la noche Estaba hablando con mis amigos Y porque le quito la rueda por la noche Porque hace un ruido Entonces la veo trapar por aquí Sí, se pone a trepar Mira, se ha hecho Es que tiene sueño Ay, mira qué barriguita Qué mona Mira, mira, mira Qué mona Ay, qué cochita Qué cochita Venga, vente conmigo No quiere, William No quiere, hijo No quiere Que él no quiere Mira, tiene sueño Tiene que dormir Mira Es como tú Tú también tienes que dormir Mira, ¿ves? Cuando tiene sueño Uy, ahí se lleva toda su comida Mira, mira dónde se lleva la comida Mira, ahí se lleva su comida ¿Ves lo que os digo de esta jaula? Que está guay por eso Porque se ve Uy, no, me ha dejado la comida No, no Ella sube ahí ¿Ves que se come las pipas? Mira cómo tiene las cáscaras de la pipa Se la come ¿Dónde se ha metido? Qué loquita Qué loquita La boca o jefe Para que no me muerda Sí Pues está pegado ya esta mañana Un bocadito interesante Uy, qué verdad De verdad, sí Se está olvida ya, ¿no? No, no, no le pongas la comida Canalla William, no El comedor tiene que ser ahí arriba Venga, póngselo ahí Muy bien ¿Y de toda la comida Para que no se haga ahí? Claro Mira, te voy a poner en tu camita Porque está sentando Déjale, ella hace No, ella hace Porque le gusta Pues es que ahora quiere investigar Y quiere estar ahí Ahí estamos ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estás grabando? Mira, tira algo Dile lo que estás diciendo Dile lo que estás diciendo Dile lo que estás diciendo Mucho, 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 mucho. El nuevo integrante, o más bien la nueva integrante de la familia. Ya sabéis, dejadnos en la última foto de Instagram o por privados. Nombres, ideas de nombres. De todas maneras, pondremos alguna publicación o algo en Instagram. Pero si no la hemos puesto aún, pues nos dejáis alguna ideita. Y nada, porque como sigue sin nombre y no le conseguimos encontrar un nombre que nos convenzca. Porque, por ejemplo, Elaya dice Tofu o Tofi. Y yo digo que tiene que ser un nombre español. Gracioso. No sé, croqueta. Patata. Qué hambre tengo, Dios mío. Se llama Tofi. Vale, si estáis de mirada y quieres que se llame Tofi, por favor, poned Tofi. Además es una hembra. Tofi tiene sueño. Tofi está dormido. Bueno, Caramelito, por nada. Que no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvidéis que en la cajita de información tenéis nuestra web oficialfamiliacalamaluchy.com Donde podéis comprar todos nuestros libros firmados. Así que sí. Y nada, que os queremos mucho. Poned la cara que va. ¡Cabón! ¡Adiós! 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 ¡Piedo! ¡Suscríbete al canal!